Aquí estamos, los centros de salud municipal, o sea, salud comunitaria municipal, junto con los alumnos de primer año de enfermería, más el grupo de voluntarios de Cruz Roja, lo que habíamos planificado junto con el hospital, era esta semana realizar el trabajo en terreno. Bueno, estamos visitando los diferentes barrios, casas por casas, y controlando que los niños y adultos, más que todos los niños, tengan la vacuna triple viral como corresponde, las dos dosis que les corresponde. Sergio, recordemos que hace unos meses ustedes realizaron un trabajo minucioso con respecto a las guarderías, a los jardines de infantes, donde solicitaban los carnet. ¿Están visitando quizás a esas personas, a esos niños que no estaban vacunados, o vuelven a hacer de nuevo toda una visita general? Mira, la semana pasada estuvimos visitando todos los establecimientos educativos, colegio primario, primer grado, jardines de infantes, guarderías, pidiendo la lista de los chicos para ver por el sistema nuestro si los niños están vacunados o no. También estamos ahora, el trabajo en terreno es para asegurarnos que las vacunas estén suministradas como corresponde por los chicos que no están escolarizados, los niños que no van a la guardería. Acordate que de mucho interés son los niños de 13 meses a 24 meses que no entraron en la campaña del año pasado. Bueno, particularmente ahora, este martes por la mañana, están trabajando en el Barrio Sur, pero hay distintos grupos trabajando. Sí, hay diferentes grupos, ya te digo, de alumnos, voluntarios, salud comunitaria. En este momento estamos en el Barrio Sur con un grupo, también están en Parque Yaco, Barrio Ataona, Barrio Las Halles. Vamos a continuar este trabajo todo el día y luego lo vamos a realizar también el día jueves con los alumnos, voluntarios, personal del Centro de Salud. ¿Es relevamiento lo único que se hace o se aprovecha y se vacuna? No, es relevamiento únicamente, vacuna no, porque no es una campaña, es una actividad especial. Nosotros que planificamos, hicimos un proyecto y el objetivo nuestro es identificar a algún niño, a alguna persona que no tenga las vacunas suministradas con el EMA por una comunidad libre de sarampio. Jessica, desde el Centro de Salud, ¿cómo se viene manejando? Bueno, te toca estar justamente en ese departamento. ¿Las mamás, los papás se preocupan por la situación, consultan? Sí, sí, se están llegando a preguntar, incluso no solamente con carnet de los niños, sino también de los adultos que también quieren tener las dos dosis de triple viral que exigen ahora. Y bueno, en cuanto a nosotros, tratar de captar a los chicos que van al control sano ahí en Isla Almagata y los que van a retirar la leche, aprovechar y vacunarlos con esta dosis adicional contra el sarampio. Jessica, ¿siguen todavía existiendo esas familias antivacunas? Sí, sí, sí. De los que hemos detectado de la campaña, nuevamente nos han dado un listado de los jardines y también nuevamente están sin esa vacuna. O sea, tratamos de concientizar a la gente más que nada y bueno, aprovechar ahora de decir que abran las puertas, que nos colaboren con esta tarea comunitaria para que a la tarde los chicos van a volver a pasar y van a pasar por distintos barrios para que puedan colaborar con esta actividad. Vamos a hablar también un poco con las alumnas, en este caso de la Cruz Roja, para que nos comenten sobre esta actividad. Bueno, particularmente, ¿qué es lo que vienen preguntando? Hola, buen día. Bueno, nosotros somos alumnos de la Cruz Roja. Lo que hacemos, enfermería comunitaria, estamos más que nada preguntando por el control de carne de vacunas, ¿no? Más que nada hacemos énfasis en la vacuna del sarampión, por esto que se han dado algunos casos en Buenos Aires y bueno, estamos haciendo un control. O sea, es algo rutinario, lo hacemos siempre. De hecho, lo hemos hecho en otras oportunidades también, con otras vacunas y otro tipo de enfermedades que se han dado. Bien, ¿hay predisposición por parte de las familias a recibirlos, a brindarles esa información? Sí, por lo menos, lo han abierto las puertas, lo han informado, así que sí, por lo menos sí. Bueno, ¿qué van arrojando estas consultas que vienen haciendo? ¿Hay muchos niños por vacunar? ¿Todavía faltan? Bueno, por lo general, niños de 5 años, para arriba de 5 a 10 años, muy pocos niños de 12 meses a 24 meses. Bueno, es decir, entonces, que ustedes van asentando toda esta información en planillas. Sí, sí, tenemos todo anotado en las planillas. ¿Ustedes van a ser parte después de lo que va a ser la información, asentar, todo lo que ustedes van recaudando de información? Sí, 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 nosotros sí. Bueno, Sergio, va a decir entonces que se hace un trabajo bastante minucioso nuevamente. Sí, realmente es mucho trabajo, pero vale la pena, ¿no es cierto?, realizarlo. Y nosotros siempre agradeciendo a la municipalidad que nos permite salir a hacer esta actividad. Nosotros antes, en la planificación, ya te digo, tuvimos reunión con la gente de vacunación del hospital, la cual hicimos el primer trabajo en conjunto. Agradecer a la secretaria de Salud, que está empapada en el tema y que estuvo en la planificación, al igual que la licenciada Casorran, que nos da la oportunidad de que los alumnos trabajen con nosotros. Y también, por supuesto, al voluntariado de la Cruz Roja, que los alumnos son alumnos y han tenido lo que es vacunación. Los voluntarios, muy predispuestos a escuchar los consejos, a recibir la información, ¿no es cierto?, para poder hacer este trabajo. Y bueno, a la gente del centro de salud, por supuesto, toda predispuesta, porque somos atención primaria de salud. ¡Gracias!